Y bueno, como ya lo decíamos, ya casi es viernes y el pronóstico para hoy jueves es de cielo medio nublado y ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas al amanecer por la tarde prevalecerán condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Y aquí en la Ciudad de México hay lluvia, así como chubascos en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Aquí en la capital tendremos temperaturas máximas de 26 y mínimas que descienden hasta llegar a los 12 grados Celsius. Y bueno, para el Estado de México se espera una máxima de 21, mínima de 7 y en Puebla máxima de 25, mínima de 11, para Querétaro les espera máxima de 29, mínima de los 9 grados. Y ahora nos vamos hasta Guadalajara, donde les espero una máxima de los 30 grados y una mínima que descienda hasta llegar a los 10 grados Celsius. Para Monterrey habrá temperaturas máximas de 27, mínimas que descienden a los 18 grados. Y bueno, ahora sí nos acercamos al Estado de México. Como ya le platicaba, habrá lluvias aisladas en cierta parte de la entidad, empezando en Coacalco con una máxima de 26, mínima de 11, para Nezahualcóyotl máxima de 25, mínima de 13, Naucalpan máxima de 21, mínima de 8, para Tlanepantra una máxima de 25, mínima de los 11, para Chimalhuacán máxima de 24, mínima de 11, para Coautitlán una máxima de los 24 grados, mínima de 10 grados, para Coautitlán-Izcali máxima de 24, mínima de 10, para Catepec una máxima de los 27, mínima de 12 grados, para Tizapán máxima de 19, mínima que desciende a los 9, y para Texcoco una máxima de 22, mínima de los 9 grados Celsius, así que aquí lo tiene efectivamente, mañanas muy frescas para este día, para el fin de semana, sin embargo puede dejar su chamarrita en casa. Y por otra parte ya es momento de la información de los espectáculos con Mariana Allanar. Mari, buenos días, adelante. Así es, Clau, estamos listos con la mejor información de espectáculos y es que les cuento que se dio a conocer... Hasta aquí la información de los espectáculos, Clau. Ahí está, el paisita. El paisita, tu paisita. Bueno, y con nosotros continuamos con más información. Mire, en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama fue... Oye, Marielita, antes de que sigas, me encanta la tela de sofá cama que tiene su vestido, esta Gina, hasta con seguritos y todo. Ay, pero se ve guapísimo. Pero todavía no le quita el plástico. ¿Por qué el plástico? El plástico que le ponen a la del sillón. Es que es nuevo, mi bolita. No, muy bonito, muy bonito vestido de Gina. Oigan, cambiando de tema, les cuento que el zoológico de Taipi... Vean nomás los ojos pandas, cómo bonitos. Hermosos. Oigan, policías de San Pedro, Cholula y en Puebla se enfrentaron con pobladores de... ...de las personas, el susto. Imagínate también para los perritos que no aguantan, no soportan estos ruidos. No, y así, si es ilegal, puede ocasionar un accidente. Así es. ¿A poco no, Dani? ¿A poco no, Esteban? ¿A poco? ¡Machet! ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo estás? Vamos a... ...en México, así que, por favor, tome todas las líneas de precaución. Oigan, y el Frente Frío número 7, asociado con una vaguada polar y con la corriente de enchorro tropical, sub-tropical, recorrerá el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua e interaccionará con una línea seca que se extenderá sobre Chihuahua, lo que originará, chéquense, lluvias y chubascos, así como posible caída de agua-nieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Así es que en el norte va a estar... Pero es que son... Muy fresco, mi Uli. Finalmente, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico estarán incrementando las condiciones para lluvias con chubascos en el centro del territorio nacional. Ahí tal cual, donde está señalando Ulises. Así que ya sabes, si vas a salir de casa, efectivamente, llévese una chamarrita con usted porque así hace frío. Se va a poner violenta, se va a poner violenta las situaciones, así que pues ahí asegúrese que todo va a estar bien. Así es, mi Uli. ¿Qué te parece si nos vamos con Carla Vanessa, que nos va a llevar a recorrer Edimburgo? Mira nada más. Ándale, pues. Aquí al lado. O este, un concierto de... ¿De quién será? Bueno, ya no te vayas porque nos enlazamos con Héctor Alonso, que se encuentra en el Museo de Antropología, uno de los lugares más bonitos e icónicos de esta Ciudad de México. ¿Qué haces ahí, Héctor Alonso? Cuéntanos. Así es. ¿Es serio, Mariana? ¿Qué harías todo si tus amigos te hacen eso, la verdad? No, les agradezco el chapuzón. Oye, es como para el report, ¿no? Así nada. Oigan, pues, cambiando de temas, vamos a ver ahora a este hombre que tuvo un problemita en el trabajo. Y bueno... Oye, oye, oye. ¿Qué haces ahí? Pues ni modo. Pobrecito, oigan, te damos una opción de cuando no tienes gas en tu casa, no te quedes sin comer, ¿no? Chécate. Aplica el dinero. Ahora mira, hay que ahorrar. Aunque tenga, voy a salir a hacer eso. Bueno. Y así, nos vamos a los mejor. Con Alonso y Esteban. Oye. Con este hombre tan hábil para clavar, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Quédense aquí en NMás. Despide, despide. Foro TV y... Carre Iberia. Carre Iberia. Sí está, sí llegó. ¿Sí viene? Sí. Ahí está, ahí está. Venga, Carre Iberia, échale. ¡Oh! Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean, you're the meanest, oh, woman, oh.